Les voy a ser muy honesto, me acabo de enterar de que tienen un nuevo municipio que se llama Pozos. Antes de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona saliera ante los asistentes congregados en el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles a dar cuenta de su segundo informe de actividades, se llevó a cabo un show con la presentación de un comediante. Incluyendo luces, sonido y fuegos artificiales. Al hacer uso de la palabra, el mandatario estatal hizo una petición a los diputados ahí presentes para que en lo sucesivo los gobernadores salgan al interior del estado a rendir cuentas de lo que hacen. Le vamos a pedir a las diputadas y diputados presentes que legislen para que los próximos gobernadores no estén de huevones dándole informe en San Luis Potosí y salgan a las cuatro regiones a rendirle cuentas al pueblo de San Luis Potosí. El gobernador se limitó a dar un mensaje ya que los datos duros de lo hecho en su administración se proyectaron en un video en donde se destacó que se ha invertido más de 36 mil millones de pesos en infraestructura y 10 mil millones de pesos en materia de salud. La gente votó por el cambio, así la mayoría, ese 95% obtuvo igualdad social en las cuatro regiones del estado. Aquí en el primer año sirvió para limpiar la casa, limpiarla de los escombros que había dejado la malvita herencia. Así mismo, Gallardo Cardona destacó los logros de su gobierno en materia de asistencia social. Más de 600 mil familias reciben beca alimentaria, más de 500 mil apoyos escolares, 300 mil familias que ya tienen su tarjeta rosa y reciben atención médica y medicamentos gratuitos en las cuatro regiones. Hicimos parques, calles, carreteras, avenidas, clínicas, escuelas, todo lo que se ocupaba para que San Luis saliera del atolladero en el que los tenían. Al informar que se han construido más de 100 escuelas y 230 vías entre avenidas, caminos y calles pavimentadas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo también que en San Luis Potosí hubo un incremento en la inversión extranjera directa. Y alcanzamos una cifra récord de 400 millones de dólares, inversión extranjera directa que ningún gobierno había conseguido en los últimos 20 años, porque antes los gobernadores eran así, chiquitos, todos tenían chiquitos, eran gobernadores que no salían, que les daba miedo tocar puertas y hoy nosotros hemos logrado inversiones sin precedentes. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo también que en lo que va de su gobierno, miles de familias potosinas han salido de la pobreza, además de que se ha registrado un repunte importante en la generación de empleos. Tuvimos en más de los 10 indicadores económicos y sociales resultados históricos. El más importante lo registró el Coneval. En dos años sacamos a más de 200 mil familias de la pobreza, niñas, niños, jóvenes, mujeres, que abandonaron la pobreza con programas sociales y más de 20 mil nuevos empleos que generamos. Cabe señalar que en representación del presidente de la república a este segundo informe de actividades, asistió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos. Así mismo, entre otras conocidas personalidades, estuvieron también presentes el gobernador de Zacatecas, David Monreal y el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, además de senadores, presidentes municipales y diputados locales y federales. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva la pasteta potosina! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! Isidro Herrera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!